El legendario ex-boxeador Mike Tyson fue captado por una cámara golpeando repetidamente a un hombre en un vuelo de JetBlue el miércoles por la noche que estaba programado para volar a Miami desde el Aeropuerto Internacional de San Francisco, informó TMZXport. El jueves un representante de Tyson emitió un comunicado sobre el incidente. El amigo de la víctima le dijo a TMZ que Tyson de 55 años inicialmente estaba bien con ellos y otros pasajeros e incluso le permitió tomarse una selfie con él, pero el testigo dijo que su amigo se emocionó demasiado y Tyson comenzó a lanzar golpes cuando su amigo no dejaba de hablarle al oído detrás de él. Fuentes cercanas a Tyson dijeron que el hombre parecía estar extremadamente intoxicado y estaba provocándolo. Un representante de Tyson emitió un comunicado que decía desafortunadamente el señor Tyson tuvo un incidente en un vuelo con un pasajero agresivo que comenzó a acosarlo y le arrojó una botella de agua mientras estaba en su asiento. Según los informes, la víctima recibió atención médica en el aeropuerto y habló con la policía mientras que Tyson desembarcó segundos después del ataque. No está claro si Tyson enfrentará cargos. JetBlue aún no ha comentado sobre el incidente. Y en otras noticias, un accidente del jueves por la tarde envió a seis personas a dos hospitales según la policía de Coconut Creek. El incidente ocurrió alrededor de las 4 de la tarde en Coconut Creek Parkway y Norwest 45 Avenida. Las seis personas que resultaron heridas estaban en el mismo automóvil. Según la policía de Coconut Creek, el conductor era un hombre de 31 años y cinco pasajeros estaban en el automóvil cuando se estrelló. Otros pasajeros en el automóvil eran una mujer de 35 años y cuatro adolescentes de 17, 16, 15 y 14 años. Todos siguen en el hospital, aunque se desconoce en sus condiciones. Y en entretenimiento llega la segunda parte de la franquicia del premiado documental Llévame al Río. Take Me to the River New Orleans celebra la rica historia musical, la herencia, el legado y la influencia de Nueva Orleans y Luisiana, una verdadera colaboración y crisol de influencias de todo el mundo que se unieron y formaron una de las joyas culturales más singulares del mundo. La aventura muestra la resiliencia de sobrevivir a un desastre para un renacimiento formidable al unir músicos heredados con estrellas de hoy y cómo esta joya cultural única llegó a existir. As long as we overturn the world, we keep it going. We always pass down the knowledge, but what are we doing with this gift of music? How are we going to move people and change our block? How are we going to move people and change our block? Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar Noticias 57 Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo A través de nuestras plataformas digitales como Canal57.tv También puedes escucharnos en el sur de la Florida Por la primera 104.1 FM Y 11.90 AM de regreso a casa Y desde la comodidad de tu teléfono Descarga la aplicación Canal57 a tu Android y tu iPhone Bóscanos también en Rocco y Fight TV como Canal57 57 Internacional La TV que va contigo